Adiós, chica de mi barrio, ¿a dónde de pisa vas así? Te vas en tu bicicleta, y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción Es que el lugar de las calles, de beso hoy se escondió Si bien está tu puerta, duerme entre mis brazos y ya está en salida Mi historia, mi historia, mi historia, de ratos vamos a escapar Vamos a bailar Chica de mi barrio, eres en el perro, y los pies es tan sol Acá de mi barrio, con la cara azul, con el cabello largo Con todo el que estás a ver, cuando estás tú A la libertad, no podrás amar, es algo rico En mi alza de sol, esperándote ¡Vamos! 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 A la libertad de poder andar En algún pico, en cada razón Esperándote